Hoy nos hemos venido hasta la Plaza de España de la Fresneda, donde en estos momentos tiene lugar la Plata del Pi. Y vamos a conocer cuál es el tiempo que nos espera para este fin de semana. Puente, acueducto incluso para muchos de ustedes, ya que es fiesta nacional, tanto viernes como lo fue el miércoles. La meteorología aquí en el Bajo Aragón Histórico, incluido en Matarraña, donde nos encontramos, lo cierto es que no va a condicionar en absoluto las actividades y lo que tengan planeado al aire libre, porque no va a llover un fin de semana más, no se van a producir precipitaciones y tan solo un frente frío procedente del Cantábrico entrará ya durante esta tarde y provocará que el viento de componente Cierzo, siguiendo la componente del río Ebro, vuelva a azotarnos hasta el sábado por lo menos. El domingo parece ser que perdería fuerza, pero hará que las precipitaciones no se produzcan y que la sensación térmica durante las horas centrales del día sean muy bajas. Las mínimas por contra subirán porque al no encalmar el aire no se desplomarán y se producirán heladas en zonas ya medias y altas. En zonas bajas es más probable que las temperaturas suban ya por encima de los 0ºC y no nos olvidaremos de esas mínimas de 5, 6 y 7ºC que hemos tenido en estos últimos días. Así que ya lo ven, continúa la sequía, sigue sin llover y esta va a ser una vez más la tónica de lo que queda de Puente de la Constitución. Y haciendo referencia al frío que estamos teniendo en estos últimos días, les recordamos que en diciembre no hay valiente que no tiemble. Que pasen un feliz fin de semana.